Hola Tauro, ¿qué tal? Espero os encontréis genial. Soy Maribel y os doy la bienvenida un día más, Tauro, a este vuestro canal Atarot Alma Gitana. Bien, Tauro, vamos a compartir mis amores como cada semana lecturas y predicciones de semana entrante desde el próximo lunes 26 de abril ya finalizando el mes y hasta el domingo día 2 de mayo. Antes de comenzar, Tauro, quiero felicitaros a todos vosotros, a todas las personas de Miss Tauro que vais a estar cumpliendo años a lo largo de este mes. Muchísimas felicidades, mis mejores deseos de todo corazón para todos vosotros. Espero que disfrutéis el día de vuestro cumpleaños en compañía de vuestros amigos y de vuestros seres queridos. Tauro, vamos a comenzar con esa maravillosa lectura gitana de los pozos del café y pasando también esos mensajes de canalización que voy a ir recibiendo a través de la bola de cristal de mis guías, de los vuestros y de los que mis guías me vayan indicando también para vosotros a través del oído. Os sacaréis pues esas consultas, uy perdón, esas tiradas, disculpadme, esas tiradas especiales para el amor. Os sacaréis el arcángel de la semana y el mensajito que tiene para vosotros, otros dos mensajitos con ese otro oráculo espectacular. Y que más, que más, si os pasan esos numeritos, Tauro, dé la suerte para quienes los queráis emplear semana entrante en juegos de azar. Dicho todo esto, Tauro, vamos a comenzar. No sin antes, claro está, recordaros que como bien sabéis, estos son lecturas y predicciones muy generales y que no van a estar aplicando a todos. Es imposible. Así que tomar cada uno, como siempre os recomiendo, todo aquello que os vaya resonando y aplicando y lo adaptáis a vuestra historia, lo adaptáis a vuestra situación. Comenzamos por el amor para mis queridísimos Tauro. Tauro, aquí dicen que algunos de vosotros estáis sufriendo por una persona de signo de fuego, con ascendente en fuego, que no os podéis quitar de vuestra cabecita. Pero que esta persona en realidad tenéis que mentalizar, os dicen aquí los pozos de tu café, los símbolos, dicen también esas canalizaciones que voy recibiendo a través de la bola de cristal. Que esto es cosa de dos y esa persona no siente nada, ni ha sentido ni siente nada a día de hoy por ti, que lo mejor es dicen que te abras a nuevas perspectivas en el amor para no seguir sufriendo, ya que esa persona no quiere, puede ser, te puede tener como amigo, como amiga, pero no quiere nada a nivel sentimental contigo. Eso es lo primero que nos están enfocando. Personas de Tauro que estáis solos y solas, llega una persona que puede ser de signo de tierra o con ascendente en tierra, nueva o nuevo a tu vida, que a quienes os guste y queráis ir conociendo a esta persona, es una persona que te puede venir dando esa estabilidad, Tauro, que tú tanto estás anhelando y que tanto mereces. Llega también alguien de signo de agua, nos indican aquí o con ascendente en agua, una persona que todavía anda con lamentos, con penas de amor por lo mal que se lo han hecho pasar con el último corte de la última relación que ha tenido. Dicen que de momento se comenzará una bonita amistad y que os iréis conociendo de manera lenta, de manera muy paulatina y con el paso del tiempo sí que tenéis algunos de vosotros posibilidades de llegar a comenzar algo bonito y algo estable y duradero con esta persona. Dicen aquí que retorna una persona del pasado, para algunos de mis Tauro, signo de tierra o con ascendente en tierra. Retorna de manera sorpresiva por tu parte, no te lo esperas y te viene pidiendo una estabilidad. Sigue esta persona queriéndote, sigue amándote, lo demás va a depender de ti, Tauro. Llega también alguien de signo de aire o con ascendente en aire para otro grupo de vosotros del pasado. Esta persona dicen que lo viene pasando muy mal, que ya lleva mucho tiempo echándote muchísimo de menos y por eso va a intentar reconquistarte de nuevo. Y quienes ya tenéis pareja estable, yo os veo una semana espectacular, yo os veo además llevando nuevos proyectos a cabo, junto a vuestros he amado, algunos un viaje que queréis hacer, otros esa vivienda que queréis adquirir en compra, vais a estar informando para el tema del crédito, etc. Y a otro grupo de Tauro en pareja estable, dicen que puede que te llegue tu pareja esta semana entrante o como mucho a la siguiente con algún regalito, con alguna sorpresita que te va a encantar. Que no va a ser a lo mejor el valor que tenga dicho regalo, sino la importancia que va a tener para ti ese detallazo. Y bueno, lo que es a nivel finanzas, excepto un grupo que veo que lo estáis pasando peor, pero que dicen que en una semana, 15 días vais a empezar a notar movimientos bastante exitosos, donde cambia vuestra economía a mejor, donde vais a salir de este estancamiento. El resto de Tauro yo os veo muy bien, con buenísima estabilidad en vuestra economía a lo largo de toda la semana entrante y de ahí como con cambios para mejor. Dicen que energéticamente comenzáis la semana ya muy bendecidos por los astros, por el universo Tauro y por vuestros propios ancestros que tenéis en el cielo, que os están bendiciendo continuamente. Y vais a estar gran parte de mis Tauro vibrando altísimo a lo largo de toda la semana. A nivel laboral vais a recibir noticias, un grupo importante de mis Tauro que estáis esperando ese puesto de trabajo, donde yo os veo comenzando, firmando ese contrato semana entrante a un grupo importante de mis Tauro. Y en otros casos, como sois muchísimos, aquí puedo percibir a través de la canalización y de lo que voy viendo en los símbolos de tu café, que vais a comenzar más o menos entre 15 y 17 días, me están indicando otro grupo de mis Tauro. Aquí dicen que un grupo de vosotros tenéis que tener cuidado con una mujer, probablemente con un puesto superior al tuyo en ese entorno laboral, que esta mujer os tiene envidia o esta mujer choca con vosotros, no le caéis bien. Esto se está haciendo ir cada día más desmotivados a ese puesto de trabajo y sentiros como maniatados de pies y de manos. Así que si queréis cambiar de trabajo, dicen que es cuestión de que te pongas a mover energías, Tauro, y lo conseguirás. Tauro, que tenéis empresa propia, mis amores, que sois autónomos y autónomas, yo os veo aquí haciendo un cambio. O bien que vais a anular la actividad que tenéis y vais a poner otra nueva. Hay cambio de actividad, hay cambio también de lugar, de sitio, para otro grupo de vosotros. Tauro, aquí te están diciendo que tenéis que tener mucho cuidado, en algunos casos, los autónomos y autónomas, con alguien de la competencia, que os controla, que os vigila. Tengáis la empresa online o la tengáis a nivel físico, es indiferente. Hay una persona aquí con muy maléficas intenciones, que incluso puede estar haciendo brujería en la distancia, para tumbaros vuestro negocio. Que os cuidéis y os limpiéis muchísimo, Tauro. Por lo demás, gran parte de vosotros, con empresa propia, yo veo que es una semana donde se presenta con cambios positivos, donde vienen entradas de trabajo y con ello, lógicamente, entradas de movimientos de orden económico, más entraditas de dinero. Yo veo bastante buena estabilidad, incluso para quienes lo hayáis estado pasando peor de mis queridísimos, Tauro. He aquí un grupo de Tauro, concretamente, que pusisteis en su momento una situación de dinero en manos de la ley. A día de hoy, todavía os seguís lamentando mucho por esta situación, porque si es un dinero que dejaste, lógicamente, no te lo han devuelto. En otros casos, aquí dicen que es por ese reclamo de esa pensión que has solicitado, por ese aumento de esa pensión que has solicitado, pensión de tema de salud o pensión de lo que quiera que sea, de viudedazo, de lo que sea. Todavía esa situación, dicen que va moviéndose con cierta lentitud, Tauro, que tenéis que tener un poquito de paciencia, porque finalmente, gran parte de vosotros tendréis unos resultados bastante buenos y bastante positivos. Tauro, es orientación preventiva para que sepáis de qué os tenéis que cuidar semana entrante, no es diagnóstico, yo no soy médico, como bien sabéis, yo soy médium, pero así es esa orientación preventiva para que sepas de que te vas a tener que cuidar un poquito más. Aquí hay un grupo de Tauro que os está preocupando mucho un problema de vuestra salud. Dicen que estáis pendientes de una intervención quirúrgica y que finalmente obtendréis la sanación total y absoluta, que no os preocupéis. Veo posibles embarazos para un grupo de Chicas Tauro semana entrante, donde se prevé un periodo de bastante fertilidad. Y recurrís a una consulta ginecológica, otro grupo de Chicas Tauro, por alguna situación, alguna irregularidad o alguna molestia que podéis venir sintiendo en vuestro aparato reproductor. Como siempre digo, haceros caso de vuestros facultativos, de los consejos y tratamientos que os indiquen a seguir. Tauro, aquí vais a tener una noticia que tiene que ver con situación de leyes, probablemente de un juicio al cual vais a tener que asistir, o bien te han demandado o bien tú has demandado, Tauro, pero yo os veo que esto os va a salir bastante favorable a gran parte de vosotros. No os preocupéis. Tauro, aquí se presenta una batalla, una guerra con más de una persona. Dicen que aquí hay una situación que ya alguno de vosotros os viene preocupando, porque os venís dando cuenta que esas personas con las que os juntáis no son personas que os vengan de cara, son personas que os están vendiendo a vuestras espaldas, como se suele decir, mis queridísimos Tauro. Aquí hablan desde luego de una situación, aquí pudiera haber un enfrentamiento, donde os vais a ver en el medio de una pelea, de una discusión bastante fuerte con esas personas. Porque aquí hablan de provocaciones, aquí hablan de que ahí hay más de dos personas, pueden ser entre dos o tres personas, como que os tienen muchísima manía, como que son personas que quieren que salgáis de ese grupo, como que son personas que os están traicionando a vuestras espaldas. Dicen que ahí, en ese entorno, ahí hay primordialmente dos mujeres, dos mujeres que se han hecho o se están haciendo brujería. Son mujeres de 45 años para atrás, me indican aquí, a una me la pinta el café con pelo castaño, o pelo cabello más oscuro, lo pueden llevar teñido de color chocolate o caoba oscuro, y la otra yo la veo con el pelo rubio o castaño claro, con reflejos claros. Ellas están unidas entre sí, de alguna manera confabuladas, para haceros daño. Veo que algunos de vosotros vais a visitar una o dos casas, bueno, para cogerlas en opción, en opción a compra, otras en alquiler, porque tenéis pensamientos de cambiaros de casa. Ese viaje, Tauro, que algunos de vosotros tenéis pensado de hacer y que lo habéis tenido que ir postergando, lo vais a poder hacer a lo largo de semana entrante, otros como mucho a lo largo del mes de mayo. Aquí dicen que tenéis que hacer las revisiones oportunas a vuestro coche, a vuestro vehículo, ¿vale? Porque de repente os puede dejar tirados en medio de la carretera, que vayáis conduciendo tan normal, y el coche se os pare, o el coche empieza a echar humo. Así que que controléis muy bien, que paséis vuestras revisiones. Para otro grupo de Tauro dicen que cuidado donde dejáis aparcado vuestro vehículo, que cerréis bien ventanillas, que todo de todo, porque aquí hay un cierto riesgo de sustracción, de que lleguéis por la mañana y el coche no esté. Eso es lo que nos están indicando, mis queridísimos Tauro. Vamos ahora ya a continuar sacándote ese arcángel que te va a estar bendiciendo y protegiendo a semana entrante. Para Tauro. Sol, luna, venus o ascendente. El 5 de Rafael. El arcángel y médico divino San Rafael te dice, Tauro, todo sucede por alguna razón. Dice, tienes que liberarte del arrepentimiento y abrirte a las oportunidades para ser feliz. Dice, tienes que mirar el lado más positivo de la vida. Ya sabéis que es el arcángel Rafael al que vais a poder invocar y hacerle vuestras peticiones de semana entrante, Tauro. Tauro, vamos ahora con los maestros a ver qué mensaje para ti. A ver si nos dan alguno más. En desapego, bien, mis Tauro. Aquí te dicen por un lado un grupo de vosotros que tenéis que soltar. Aprender a soltar ese apego que tenéis hacia un amor del pasado. Que ya no, esa situación dicen que no tiene ni pies ni cabeza que tenéis que soltar. Para poder quitaros bloqueos de encima y poder abriros a nuevas oportunidades. Dicen que quienes lo estéis pasando peor, al nivel que sea, al nivel económico, al nivel que sea, que vais a empezar a florecer como esa flor renace de entre medias de esas piedras y comienza a ver la luz y comienza a florecer. Así que muchísimo ánimo, mis queridísimos Tauro. Tauro, vamos ya con el amor para personas de Tauro que están en pareja. Sea del tipo de relación que sea, como siempre digo, puesto que cada uno vais a ir adaptando la situación que os resuene a vuestra historia. Tauro en pareja cayó para ese segundo grupo y para ese tercero. Tauro dicen, está bien que quieras a tu ser amado, pero es importante que te empieces queriendo primero a ti mismo. Porque dice, respetándose a sí mismo, te vas a volver más atractivo para tu pareja, para tu ser amado. Aquí, para este segundo grupo te dicen que debes de expresarle más tu amor o al revés, o es tu pareja quien te lo debe de expresar más a ti. Porque a lo mejor nos estáis expresando, o es a nivel mutuo lo que sentís. Y el mensaje de la picardía, que saquéis ese niño que todos llevamos dentro, ese niño travieso, para que se avive la llama de la pasión junto a tu ser amado, Tauro. Bueno, Tauro, vamos ahora con Tauro, que estáis solos y solas. Solteros, solteras, viudos, viudas, separados, solitos en el amor, que no tienen a nadie. Guías espirituales, ángeles, arcángeles, sedes de luz, para Tauro, sol, luna, venus, o ascendentes, solos y solas en el amor, que les viene del 26 de abril al 2 de mayo. ¿Qué les viene? 9 de copas, puede llegarte alguien, Tauro, que... 9 de copas, mis amores, y enamorados, mis felicitaciones, llega alguien que se va a enamorar de ti, lo que hay perdidamente, alguien nuevo o nueva, quien no conoces todavía, y puede que ese amor vaya a ser mutuo. Una persona que te vuelve a hacer de que recobres esas ilusiones que habías perdido en el amor. Dicen aquí, algo se ha roto, algo se ha destruido hace poco, pero ahora puede que te llegue la estabilidad, vamos a ver con quién, con alguien que pudiera ser signo de cáncer o ascendente en cáncer. Lo que pasa que yo veo que a esta persona de cáncer o ascendente no le vais a dar la oportunidad, sí que se la podéis dar a alguien de pistis o ascendente en pistis, a pesar de que vais a estar ahí súper a la defensiva, pero vais a dar cuenta que este alguien de signo de pistis o ascendente en pistis, viene con todas las de la ley, como decían las señoras antiguas, las viejitas, viene de leal totalmente. Y te viene entregando ese as de oro. Te viene brindando ese compromiso, no desde el minuto uno que te conozca, a medida que lo vayáis conociendo, pero sí que esta persona va a querer algo serio y estable contigo. Segundo grupo de Tauro, llega una persona que puede ser signo de tierra con ascendente en agua o agua con ascendente en tierra, pero de cualquier forma te viene dando la estabilidad. Cuatro de oros y el carro, tercer y último grupo de Tauro, puede llegar una persona aquí de signo de cáncer o con ascendente en cáncer. Lo que pasa que es una persona, nos dice el cinco de bastos con la que vais a chocar, con la que podéis incluso llegar a tener discusiones. Y después, un poquito más adelante, llega alguien signo de fuego con ascendente en fuego nuevo o nueva, que no lo conoces de nada y que va a dar mucho amor, te viene dando mucho amor. Lo demás, mis Tauro, lógicamente, como dueños de vuestras vidas que sois, va a depender única y exclusivamente de vosotros. Bueno, Tauro, vamos con las exparejas de mis Tauros y se van a comunicar semana entrante con Tauro. Si Tauro va a tener comunicación de las parejas semana entrante, vais a tener comunicación, pero algunos de vosotros os vais a pensar muy mucho el darle el visto bueno. Segundo grupo de Tauro, persona, expareja. Esto está totalmente cortado, incluso puede que la persona esté fuera, puede que a lo mejor te haga una comunicación, pero no viene con la verdad, Tauro. Tercer y último grupo de Tauro, expareja, comunicación. Se lo está pensando, pero corta. A veces ha intentado llamarte o poner tu whatsapp, pero después se echa para atrás. O te ha podido llamar de número oculto y de repente cortar con la llamada. Aquí dicen que esta persona te ha ocultado muchas cosas, ha habido secretos y cosas que no te ha contado. Ha habido engaños, Tauro. Un mensaje más. Francamente, para un grupo quizá muy minoritario se pueda comunicar, pero es que no veo nada próspero, no veo nada bueno de parte de esta persona. Bueno, vamos a ver, Tauro, vamos a pasaros los numeritos de la suerte. Para Tauro, números de la suerte en los juegos de azar, Tauro, Tauro, Sol, Luna, Venus o Ascendente. Número completo de décimo de lotería, Tauro, que te va a dar muchísima suerte, va a ser el número 11.212. Y terminaciones de dos cifras que te van a dar muchísima suerte, van a ser el número 21, van a ser el número 12, van a ser el número 14 y van a ser el número 16. Bueno, Tauro, ahora ya sí que hemos llegado al final de vuestras predicciones. Os deseo una semana espectacular, Tauro. Si os ha gustado mi vídeo, os invito a que me regaléis un like, una manita para arriba y a que lo compartáis en redes sociales, correo electrónico o vía WhatsApp. Es importante, Tauro, que activéis campanita en todos y cada uno de mis vídeos para que así recibáis absolutamente todos. Os doy las gracias y la bienvenida a todos mis nuevos suscriptores. Muchísimas gracias por vuestra confianza y a quienes no lo estéis, yo os invito a que os suscribáis desde ya de manera totalmente gratuita y sin compromiso alguno. Bueno, Tauro, os deseo una semana maravillosa y lo he dicho, muchísimas felicidades para todos vosotros por vuestro cumpleaños. Os mando un enorme abrazo de luz y bendiciones. Chao.